Van pasando años y no me puedo imaginar el día en que tú me faltes que algo te llegue a alejar Me paso tras paso buscando piedras pa' tropezar Me mantengo alto siempre soñaremos con volar Ya no me adelanto sigo andando por la tempestad Agarrando mandos controlando lo que seguirá Cargo fijo blanco solo un tiro en la comunidad Sigo escalando trato de dejar todo esto atrás Dime qué hacer, no sope ver Me estoy fumando ya, no hay nada que perder ¿Qué pasó ayer? Llegué de beber Día tras día vuelve, lo atradece Dime qué hacer, no sope ver Me estoy fumando ya, no hay nada que perder ¿Qué pasó ayer? Llegué de beber Día tras día vuelve el atardece Seca mi la lágrima, me ayuda a levantar el peso que carga mi espalda por la mente ajetrea Me saca, me saca de pozo como le saco grabar Me saca de pozo como le saco grabar Siempre a mi lado cuando tengo que gritar Dime qué hacer, no sope ver Me estoy fumando ya, no hay nada que perder ¿Qué pasó ayer? Llegué de beber Día tras día vuelve el atardece Dime qué hacer, no sope ver Me estoy fumando ya, no hay nada que perder ¿Qué pasó ayer? Llegué de beber Día tras día vuelve el atardece Dime qué hacer, no hay nada que perder Dime qué hacer, no hay nada que perder